Recuerdo la idea salvaje Te llamé casi a las doce Me temblaba la voz cuando dije Te llevaré a un sitio que nadie conoce Tú salías de casa descalza Los mosquitos buscaban tus piernas Y unas gotas de lluvia cayeron Mojando tu cara y borrando tus pecas Y a la sombra de tus pestañas Nacían los ríos y altas montañas Volcanes que mientras estabas dormida Llenaban el cielo de purpurina Tú me gustabas más que mi vida Si lo decía te entraba la risa Se le contagiaba hasta el eco que vive Rompiendo el silencio de las colinas Al despertar y notar que tu ausencia ahí estaba Tuve la idea salvaje de hablarles de ti Los animales me dijeron Esto no es un amor normal Los animales me dijeron Es una lluvia sideral Los animales me dijeron Esto no es un amor normal Ay los animales me dijeron Chico déjate llevar Te comiste un rocito de luna Para que te viera hasta oscuras Y te fuiste dejando en mi ropa El olor que ahora tiene los días de lluvia Pero voy a contarte un secreto Esa noche lo hiciste perfecto A la luz de los faros del coche La sombra seguía en tus movimientos En ese momento en que vi estallar en tus ojos Los fuegos artificiales que cruzan el cielo Entendí para siempre el sentido de lo verdadero Comprendí que ya nunca podías salir de mis sueños Los animales me dijeron Esto no es un amor normal Los animales me dijeron Es una lluvia sideral Los animales me dijeron Esto no es un amor normal Ay los animales me dijeron Chico déjate llevar Esto no es un amor normal Pero no es un amor normal O sea, de los animales me dijeron Aboneye Y no es un amor normal Aboneye Música Y no es un amor normal ¡Suscríbete al canal!